La abuela sintió malo santo a su corazón y perfuma el monte de Anta, enamorando el yuchán y perfuma el monte de Anta, préstale una caja a la cantora Desnudo trepó el torrente azul de su voz Morena cantora del cielo, con ternuras de sevil Morena cantora del cielo, en tu pecho crece la vaguala Natalia Quiquinto vuelve cuando llega el carnaval El puma se le arrodilla y florece la arenal El puma se le arrodilla y florece la arenal Lumbreras la vio hasta el quebrachal La escuchó por las lajitas de amores Y en el tunal floreció Por las lajitas de amores Se escucha la voz de la vaguala Cien años buscó la alborada toda mujer Arriando la pobreza siempre Es muy duro repechar Arriando la pobreza siempre Por la picada de amores Por la picada de la esperanza Natalia Quiquinto vuelve cuando llega el carnaval El puma se le arrodilla y florece la arenal El puma se le arrodilla y florece la arenal Quem está el 5eri de amores Cien años brags Y qué es lo que se le arrodilla es dijo Y Suic creativity